Y a tus ganas de ser mejor, Carmen. Vamos a hacerle creer a José María que Jimena sabía desde hace mucho tiempo que era su hija. Y su verdadera intención era ser aliada de los Madrigal para así vengarse a los Figueroa. Marcela, ¿qué haces aquí? ¡Eres un miserable! No me preocupó lo de su embarazo. ¿Qué embarazo? ¿Por qué no sabía que ella iba a tener a su primer nieto? Le vengo a devolver el dinero que me dejó en la iglesia. A lo mejor porque me vio allá afuera me confundió con una limosnera. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita, Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos el cómo Jimena o Bianca, como gustes llamarla, irá con su padre a regresarle el dinero que le había dejado fuera de la iglesia y Jimena le comenta que tal vez éste se confundió y pensó que era una vagabunda, una persona que ocupaba dinero de su limosna. Así que Jimena va y le regresa esas pacas de billete. Por otra parte miraremos el cómo nuestro querido Abel estará en grandes apetos y éste sufrirá de buenas bofetadas. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, para así estar al pendiente de estos próximos capítulos de Nadie como tú. Que tengas una excelente tarde y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Hasta pronto. Esto es tu telenovela día a día.